Una avería en el sistema cloacal, en la calle Papi Olivier, esquina del Orbe, sector Hermanas Mirabal, tiene a los residentes preocupados. ¿Tapado? ¿Tapado? Y él nos lo manda de tapar. Y todo el que viene por aquí, nada más un bajo, y todos los que viven aquí, viven en zozobra, nada más cuando te vas a vigilito se les avisa y nada, y no hace caso. Bueno, primeramente tengamos un par de meses viviendo ahí, eso mismo, según dice el compañero, que sí, eso a cada rato lo detapan y vuelve otra vez y se vuelve y se, sí, porque ahí en ese, por ahí hay que bote el agua y eso le afecta a todo, a la comunidad. La mujer me dijo, no salga, porque, tú sabes, pero que eso, el dueño de este apartamento no se puede poner guapo, porque es la verdad que uno está diciendo, tú sabes, a todo, sin decepción, no afecta. Lo que está afectando a la comunidad es una cloaca interna de un edificio, no le corresponde a INAPA, porque el dueño del edificio es que tiene que reparar eso, porque es de adentro que sale, pero parece que el dueño no quiere invertir para evitarle esta zozobra a la comunidad por aquí. Prácticamente es que tiene que invertir en eso, corregirse mal, porque es de adentro que llega. NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.